Al tanganillo Al tanganillo Al tanganillo Al tanganillo Que una pulga saltando rompe un levillo que rompe un levillo Eso es mentira niña, que eso es mentira que eso es mentira que eso es mentira que una pulga saltando no lo rompía, que no lo rompía, que no lo rompía Eso es mentira niña, que eso es mentira que eso es mentira que eso es mentira que una pulga saltando no lo rompía, que no lo rompía, que no lo rompía que eso es mentira que eso es mentira Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada. Santo Domingo tiene un pilar, donde las niñas van a alabar. Santo Domingo tiene un pilar, donde las niñas van a alabar. Santo Domingo de la Calzada Santo Domingo de la Calzada, llévame a misa de madrugada.